¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Black Andromeda se está midiendo un poco incluso diría que está conociendo un poco más a Paimon, mientras que Paimon ya se encuentra un tanto cansado, atención porque lo está sorprendiendo, está llegando con la sorpresa, con ese suplex alemán, se está preparando, una vez más lo está aplicando Jos Daniels, y mientras tanto recordar los tres amigos recordando viva la raza, viva la raza ahora si, Latino Hit, está caliente ahora si esta zona, mientras tanto vamos a ver ahora si como el nuevo Paimon va a tratar de culminar con esta lucha el hombre buscando ahora si la oportunidad de terminar con esta lucha, pero que plancha ahora si, esa ranita 1, 1, 2 y nada nada de nada compañero por un instante creí que ahí se iba a acabar esta lucha pero no pasó no sucedió Paimon el excéntrico del RIG el luchador de aquí de Guadalajara esforzándose sacando más del 100% para poder intentar culminar con esta lucha pero esto todavía continúa compañero y así estamos viendo las acciones rápidamente hacia el esquinero como lo recibe con ese impacto viene la patadita que le acaba de dar lo deja bastante cansado el público muy enojado sobre esta noche en mi ojo Daniel y mientras tanto habla Andromeda va a culminar trata de salto inmediatamente ay 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 cuidadito pero vamos a ver inmediatamente como trambolín en el bongi con ese mortal hacia atrás 1, 2, 2 solamente fueron 2 segundos solo 2 solo 2 solamente 2 segundos compañero el público apoyando a Paimon el público brindando el gran apoyo a Paimon la arena Roberto Paz retumba el nombre Paimon la Andromeda al parecer está bastante molesto está enojadísimo sobre esta noche y así estamos viendo cómo lo está preparando cuidado porque lo está llevando al juego de cuerdas oye muy buena respuesta con ese movimiento 1, 2 y nada casi se acababa por un momento con ese Spare and Fly terminaba la lucha pero vamos a ver ahora sí como la emoción de toda la arena Roberto Paz se ha aprendido mientras tanto ahora sí que va a pasar con esta lucha el único caliente aquí es el Mauricio pero vamos a ver qué va a pasar mientras tanto la complicación ahora sí de estos dos hombres que han tratado dar el 100% mucha emoción mucho sudor de gota el público está empezando a gritar Andromeda un luchador extranjero parece que está dominando el público Paimon gritando creo que pues ahora sí público muy dividido oye cuidado porque el público también de aquí de la arena Roberto Paz reconoce el estilo de lucha por parte de Black Andromeda apoyándolo el público ya está algo dividido pero ah caray cachetón cuidado luna llena uno dos nada nada de nada ay compañeros que es lo que acaba de suceder ahí y también le está diciendo yenguele uno dos nada estamos viendo al dos por uno dos lunas llenas esta noche oye 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 se están partiendo dos ya no sé y solamente fueron dos segundos se están partiendo se están partiendo yo no sabía que tenía cicatriz atrás cuidado una costura que no no se puede reparar compañero una fisura pero atención cuidado sobre esta noche porque el primero que se está poniendo de pie es Black Andromeda y así como tú lo comentabas compañero el Mauricio está bastante caliente poder tener a estos dos luchadores de cercas ese Mauricio al parecer atención porque ya estamos viendo como ya se están bajando al cuadrilátero la lucha está continuando por los pasillos de la arena José Daniel y mientras tanto vemos como se golpea inmediatamente toma y daca toma y daca el raquetazo ahora si le dolió en toda la alma y parece que se regresa que le sobe que le sobe que le sobe pero mientras tanto vamos a ver como el raquetazo ahora de Black Andromeda Mauricio llevando el conteo vuelve a llevar con ese manotazo ahora si creo que vamos a ver que va a pasar se regresa le dice que se calle que guarde silencio ahora si y la patadita para el nuevo Paimón cuidado cuidado compañero porque lo recibe con esta con esa patada tremendo giro que acaba de ser si no me equivoco la patada 520 muy buena respuesta por parte el engaño total sobre esta lucha atención cuidado porque ve ya continuando con las acciones lo lleva hacia el poste el número 14 ingresa al cuadrilátero y así se está regresando y mientras tanto está tratando depresionadoramente presiona duramente no se deja hablando pero que el Paima se acaba de quitar muy bien muy bien pero mientras tanto vamos a ver como lleva con esa mano pobrecito le dejó la mano remarcada ahí y viene también pegarle ni que fuera ahora sí pues el sacrificio o no sé qué sería porque si lo digo me van a multar cuidado compañero lo está tomando el calzoncillo pegándole la espalda baja el conteo hasta 5 muy cerca del mambo ya subiéndose al cuadrilátero para poder continuar con todo esto compañero y todo el público nos acompaña a través de la lucha libre salgo 11 si lo estamos viendo en esta lucha super estelar regálanos tu like compartir suscribirse es totalmente gratis y continuamos con las acciones atención porque Black Andromeda le está diciendo que ahora sí él es el que va a culminar con esta lucha y al parecer la vida de Andromeda va a acabar con esta lucha en lo más alto se encuentran ahora así en el vacío en el esquinero parece que la reacción ahora sí de estos hombres es culminar mientras tanto golpe a golpe se están llevando pero vamos a ver cómo lleva con ese golpe una vez más el momento se pone bastante tenso compañero así lo estamos viendo como se están pegando golpe a caray se están insultando mientras se están pegando y así va con mortal hacia atrás los hombres tendidos en el cuadrilátero estamos viendo cómo no están respondiendo por parte de Mauricio Mauricio tiene que contar hasta 10 oye cuidado ¿qué pasa? ¡Mauricio se está partiendo! ¡Mauricio se está partiendo! se le ve lo coliflor a Mauricio ese Mauricio les quería agarrar las manitas está muy caliente ese Mauricio la temperatura está a 45 grados y subiendo por parte de Mauricio ahora sí que no se quedó con las ganas hasta les agarró las manitas les agarró las manitas pero vamos a ver ahora sí mi ídolo el mismo Paimon llevando a cabo esta lucha llega Andromeda con ese requetazo mientras tanto también toma y daca toma y daca mientras tanto la mirada de Paimon hacia el mismo Andromeda vemos que ambos no quieren acabar tienen mucho mucho que dar en esta lucha mientras tanto cabezazo cabezazo que se da una y otra vez se va a dreñar se va a dreñar vamos a ver cómo se sigue golpeando y una y otra vez esto se ha salido de control me está contando 4, 5 se están cansando un poco ¡ah caray! cuidado cuidado porque se están calentando un poco las acciones arriba del cuadrilátero que le pega hoy no más dice dice Mauricio ya ni modo al parecer lo está aceptando sí claro que sí Mauricio quiere ese beso de 3 compañero y mientras tanto Mauricio se está haciendo el rogar Mauricio se hace el de rogar lo lleva con esa patada vuelve a llevar a castigando ahora sí golpeando duramente con esa patada Andromeda Paimon Andromeda Paimon y ambos están pues tambaleándose de tantos golpes que estamos viendo vuelve a llevar tirarse ambos de tanto cansancio que ha recibido y golpes está levantando las manos 1 2 y 3 oye el referee lo está declarando es un empate por parte de Mauricio bueno lo estoy viendo no lo creo la verdad es un empate total es un empate así lo está declarando por parte de quien está impartiendo justicia como es Mauricio compañero José Daniels la verdad me quedo sin palabras sobre esta noche me quedo sin palabras me hubiera gustado ver a alguien de los dos llevarse la victoria sin embargo así lo está decretando por parte de Mauricio el que imparte justicia que es un empate oye oye pero a Mauricio le está gritando que beso de 3 ya que le dé el beso a Mauricio el hombre se estaba partiendo del trasero de Mauricio pero vamos a ver que va a pasar en esta lucha así lo así lo estamos viendo compañero Paimon que no se puede levantar Black Andromeda que le cuesta bastante trabajo hay que reconocer que esta lucha hubo hubo un poco de todo momentos por parte de Paimon momentos por parte de Black Andromeda la lucha estuvo al parejo uno al otro demostrando la capacidad que tienen ellos dos diferentes historias misma personalidad al estilo excéntrico vean José Daniels así estamos llegando al final de esta lucha se le reconoce el buen trabajo que ambos dieron sobre el ring y reconocer que ha sido una de las mejores luchas que hemos visto pues en esta noche Andromeda y el mismo Paimon al parecer los dos excéntricos que conocemos sobre la lucha libre tienen una excelente lucha esperemos ver una revancha el público quedó encantado pues de esta lucha que acabo de ver el de Guajara Jalisco representando la NUG el lado independiente y Andromeda directamente de Guatemala vamos a escuchar inmediatamente las reacciones sobre el mismo Andromeda escuchamos compañero siempre estoy en una lucha mi corazón se llena de pasión de felicidad y de violencia y hoy me demostraste Paimon de lo que sos capaz y de verdad que de excéntrico a excéntrico te reconozco pero es obvio que para todos ellos tiene que haber un ganador ¿si o no? ¡sí! 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 ¿una lucha más? ¿una caída más? una caída más Paimon ¿qué decís? ¡oh! ¿qué les parece si en lo más pronto que se pueda hacemos Paimon contra Andromeda 2 ¡sí! 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 ¿qué película es esta? ¡sí! ¡sí! y así arena Roberto Paz me despido con mucho amor y les agradezco a ver qué tiene que decir el demonio ¡muchas gracias! ¡sí! 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 una una de las cosas que más que más amo a la lucha libre es conocer a gente como tú Andromeda a gente que tiene un chingo de talento a gente que tiene un chingo de huevos a gente que cada que va a una arena no va a hacerse pendejo aquí en esta arena aquí en esta arena me ha tocado enfrentar a personas que vienen con flojera que vienen con yo ya soy usted mi amigo usted ya es y vino aquí a darle un espectáculo a esta gente que pagó un boleto primero que nada muchísimas gracias cabrón segundo y muy segundo y muy importante de lo bueno poco y hoy les dimos una probadita de lo que este caballero caballere persone mujer quimera dios fiera puede hacer entonces ustedes ya saben de lo que yo puedo hacer pero este caballero que está aquí él y yo estamos marcando una diferencia en la lucha libre mexicana y si este público quiere Andromeda contra Paimon segunda parte veanlo de la diferente manera Rocky hoy nos aventamos Rocky 1 la próxima vez Rocky 2 ¡ah! 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 Beso de tres Beso de tres Beso de tres Beso de tres Me agarraron Beso de tres Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito Crédito o Paypal Pícale al botón de comprar Y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce Pero a ver mijos Espera explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Teleconte Esta noche nos encontramos con Paimon Al parecer vemos que Esta noche nos encontramos con Paimon Al parecer vemos que Pues ya era una excelente lucha Con Andromeda Y parece el público Estaba muy emocionado Con lo que acabamos de ver esta noche ¿No? Es correcto La estaba esperando esta lucha con mucho Con mucho ánimo Que bueno que por fin se dio Yo admiro Andromeda Wow Cuando yo en Monterrey Dije el término excéntrico Jamás pensé que fuera a llegar a esto Actualmente Ya no somos Ya no soy yo Ya somos dos Somos dos excéntricos En la lucha libre Y Esto va para toda Todos esos luchadores Que sienten igual que nosotros Que son excéntricos Bienvenidos Bienvenidos No tengan miedo A llamarse excéntricos Y no exóticos Oye recordar que Pues Paimon en sus inicios Estuvo pues En una empresa Y pues nada más y menos Que llegases al lado independientes Y has remarcado mucho En la lucha libre Ahora Como en excéntrico Y que más Llegando a Naucalpan Y creo que Pues nada más y menos El público te conoce muy bien Ahora como excéntrico Y ahora hay dos excéntricos Y creo que Pues nada más y menos Están evolucionando La lucha libre Pues lo que es Paimon Y ahora Andromeda Con esta lucha Y creo que el público Te sigue reconociendo En todos lugares donde vas ¿No? Es correcto Andromeda Lo acaban de ver Es un luchador excelente Es un luchador Fino Es un luchador Con técnica Perfecta Somos dos estilos Diferentes Obviamente yo soy Un estilo más terrestre Pero El encuentro Entre él y yo Fue Muy divertido Fue Una cosa diferente Me encantaría Que él y yo Fuéramos Fuéramos pareja No enemigos Así que Esto lo decidirá El público Vamos a ver En qué En qué circunstancias Acabamos En este momento Estoy muy emocionado Y no sé No tengo palabras Perdón Creo que el público Te ha dado Demasiada Mucha confianza Al saber que Donde se presenta Paimon Pues es lucha Verdadera Lucha Pues que dan El 100% De la lucha libre Y creo que El público Sigue muy contento Contigo Con las luchas Que ha dado Yo estoy Muy feliz De que el público Siga de mi lado Y siga Y sepa que Paimon es garantía De que el boleto Que ellos pagan Va a ser cumplido Oye Creo que Te está cumpliendo Muchos tus sueños Paimon Creo que Nunca nos imaginamos En un pasado Verte en lucha Extrema de calidad En zona 23 Y creo que Pues te estamos viendo En diferentes lados Creo que Pues que Un 2022 Un 2026 Un 2027 Que posiblemente Te podemos ver Pues en un futuro Más Más mejor Para ti Creo que es mejor Ahorita lo que estamos viendo Por parte tuya Pero creo que Pues el que pese alcanza ¿No? Es correcto Como lo decía Mi carnal Como lo dice siempre Mi carnal En el enviado Salte de tu zona De confort Salte de tu zona De confort Y nadie es profeta En su tierra Esas son las palabras Que el enviado Me dejó muy marcadas Y si lo puedes Si lo sueñas Lo puedes lograr Entonces el enviado Es mi ejemplo Es una de las personas Que más amo Entonces Pues mira Como cada vuelo Que hace el enviado Me incita A soñar cada vez Más alto Y más alto Un día vamos a estar Juntos otra vez Eso se los prometo Muchísimas gracias Y muchas felicidades Por esta lucha Creo que Pues el público Salió muy contento Por lo que acaba de ver Y también nosotros De lo que acabamos de ver Pues en esta lucha Muchas felicidades Y muchas metas Y que el pecero alcanza Gracias Paimon No gracias a ustedes Y recuérdenlo Como siempre se los he dicho Si quieren ver Lucha Libre De Nesa Lucha Libre De Naucalpan Lucha Libre De Cuacalco Lucha Libre De San Martín Lucha Libre De la Arena Jalisco La Arena Roberto Paz De la Arena GDL El lugar Donde lo van a encontrar Es Seleconce Única y sencillamente Seleconce Gracias Hasta luego Amigos Les salva el link Con tiburón más tapateo El tiburón GDL Nomás para invitarles Que vengan y prueben Esta rica hamburguesa Pídenla como tiburón GDL ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo Que se encuentra Al cosado de la arena GDL Vengan y pruébenla O ya sé Hey ¿Qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos A que conozcan a mis amigos Del asadero A un costado De la arena GDL Y que vayan Y prueben Esta hermosura Mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida De los campeones Ya lo saben mi gente Mis amigos Del asadero A un costado De la arena GDL Así que vayan Y conozcan La comida de los campeones Hey Que atrevense mi gente Los saludos Los amigos Estrendos Le hago este video Para invitarlos A que asistan Con mis carnales Del asadero Que más Comida Muy variada Muy rica Y muy sabrosa Y barata No te lo puedes perder Y en esta ocasión El hot dog Estruendoso Que más No te lo puedes perder A un lado De la arena GDL No hay pierde Donde los luchadores Donde los luchadores Y los campeones Comemos Buenas noches Mi gente hermosa De aquí De la arena GDL Los invitamos Al asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas Para las personas Que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado De Sobrena GDL Vengan a probarlo Recontrados con Andromeda Black Andromeda Al parecer Vemos que Pues el público Sale muy contento Con esta lucha Que te enfrentas Con el mismo Paimon Mira Creo que Me sorprendió Como debería de haber sido Como es Lo que es el demonio Paimon Demuestra en cada ocasión De lo que es capaz Y hoy Mi cuerpo Es testigo De los castigos De Paimon Pero También sabes Que la galaxia Más hermosa Y oscura del universo Siempre tiene Este lado violento Este lado colorido Y exótico Excéntrico Más bien Pero sobre todo Este lado Duro Apasionado Y violento La verdad No estoy contento Con el resultado Pero creo que Esta es solo La primera página De un libro Y una historia Que va a ser Para largo Oye Te vimos en Lagos de Moreno Jalisco La semana pasada Te vimos con el mismo Choco Pero parecer Pues no salíamos muy contentos De esa lucha Es la segunda vez Que llegas a Guajara Jalisco Nos comentabas En una entrevista Te decías Que se preparaban Porque va a haber Pues una evolución En lo que dijiste En la entrevista De que una evolución Entre dos excéntricos Y creo que lo estamos viendo Lo estamos viendo Porque el público Sale muy contento Y creo que Lo que se viene Más adelante Están comenzando Algo nuevo En la lucha libre ¿Sabe algo? Siempre en cada combate Se aprende Se sabe Y también se cuestiona La técnica De cada uno Hoy Hoy es uno De esos días En donde me voy A tomar un bus Otra vez de 7 horas De regreso A la Ciudad de México A pensar A repensar A ver cada error Que cometí Porque la siguiente vez Paimon Y te lo digo a vos Y te lo digo a vos Y se lo digo a esta arena Preciosa El ganador Va a ser Black Andromeda Directamente desde Guatemala Creo que Estamos viendo Pues un luchador Que ha buscado Pues el que se alcanza O buscar oportunidades En México Donde hay un consejo Hay un triple A ¿Te gustaría pertenecer A alguna de esas dos empresas? Claro Porque tienes mucho talento Para pertenecer A alguno de esos lugares Mira pues Bendecido Me siento primero que nada Agradecido con la Ciudad de México Y con el país en general Mira a cada lugar A donde yo he ido La gente se ha portado Muy amorosa Muy apasionada Y es algo que a mi Me llena Me nutre Y bueno Creo que Tal vez no muchos lo saben Pero gracias a Dios Este año Estamos trabajando ya con Triple A Ya tuvimos el primer evento Televisado Disculpen Aquí estamos en una entrevista Y necesito que se callen O si no les voy a tener que Callar a besos A besos No, no, no No, 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 no Ya ven como es la gente Ya ves Por que las personas son así Pero te digo Ya estamos en Triple A Y estamos esperando A que este demonio También llegue Para venir a revolucionar Este negocio El público sale contento Veremos la revancha De Paimon contra Black Andromeda Otra vez aquí en Guadajara Y que más Pues en una arena Roberto Paz Donde el público Es muy exigente Y sabe que hay buena lucha libre aquí Mira Contentísimo Como cualquier aficionado Como cualquier apasionado A la lucha libre Ver esta arena en videos Es una cosa Pero verla en persona Y estar aquí arriba Pesa Así que sabelo bien Si vas a venir acá Sabe que este ring pesa Y hoy Hoy Ese fue uno de los motivos Por los cuales No salí victorioso Pero de los errores Se aprenden Y sé que Paimon también está Ahí Cuestionándose Lo que se viene Va a ser Hay dos excéntricos En México Y aquí está Andromeda Caballero Caballere Mujer Quimera Lo que usted quiera ver Lo mismo es lo que está viendo De este lado Y esta noche Usted Público bonito Va a decidir Donde va a ser Andromeda Paimon Segunda parte Arena Roberto Paz Arena Nesa Coacalco Arena Lucha Time Ustedes Guatemala Donde ustedes decidan Guatemala Donde ustedes decidan Van a ver el duelo De excéntricos Y segundo Hay que reconocer Hay que reconocer Cuando hay talento Hay que reconocer Cuando se ama Este deporte Y tú lo haces Y tú amas La lucha libre Entonces Paimon es amor Paimon es amor Y Andromeda Al parecer también Así que si la gente Nos quiere seguir viendo En contra Lo vamos a seguir haciendo Pero si la gente Pero si la gente Nos quiere ver aliados Prepárense Porque aquí Va a llover fuego Van a llover estrellas Colores Y mucha excentricidad Prepárense Para los problemas Y más vale que teman Para defender al mundo Desde la devastación Para unir los pueblos Dentro de nuestra nación Para unir los males De la verdad Y el amor Y extender nuestro reino Hasta Guatemala Así es Puya Gracias 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 Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Selegonce Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal De Youtube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Selegonce Pero a ver mi juz Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Telecontext ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext